Bienvenidos a la segunda emisión de este, su noticiero y de Amixes News. Los saluda Mil, gracias por sintonizarnos. El día de hoy veremos un tema crucial en el inglés. Hablamos sobre los saludos, que es un tema muy importante al momento de querer comunicarnos. Mel ha preparado algo para nosotros. Vamos a ver qué es lo que tiene. Adelante Mel, vamos contigo. Hi there, thank you Mil, hello everybody, how is it going? You know, I'm Mel and today we are going to talk about greetings. We use them, depend, it depends on the context we are in. Ya saben, ¿no? Después de la explicación en inglés, obviamente se los explico en español. A ver, lo que dije fue, el día de hoy vamos a ver el tema de saludos. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque es un tema muy importante cuando queremos comunicarnos, obviamente. Existen dos tipos de saludos, formales e informales, así que vamos a ver algunos ejemplos. Are you ready to start? Let's go. Good morning, good morning. Generally use to 5 am to 11 am. Buenos días, generalmente usado de 5 de la mañana a 11 de la mañana. Good afternoon, good afternoon. Generally use to 12 pm to 6 pm. Buenas tardes, generalmente usado de las 12 pm a las 6 pm. Good evening, generally use to 7 pm and then. Buenas tardes, pero este lo ocupamos a partir de las 7 pm. de la tarde en adelante. It is nice to meet you. It is a pleasure to meet you. It is an honor to meet you. It is an honor to meet you. Estas tres tienen un significado más o menos igual y lo ocupamos cuando conocemos a una persona y le queremos decir, es un honor conocerte, es un placer conocerte o que gusto conocerte. Hello. Hi. Hola. How are things? How is it going? How are you doing? Estos tres también tienen un significado más o menos igual y puede significar cómo estás o cómo van las cosas. What's up? What's going on? Este igual significa lo mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal te está yendo? Y este lo ocupamos más para personas con las cuales ya tenemos más confianza. Por ejemplo, nuestros amigos o familia cercana. Estos son son los que podemos usar. Estos son los que podemos usar. Es importante elegir cada uno en una situación en una situación apropiada. We use formal greetings when we are in a business situation or in business settings. And we use informal greetings when we are in a familiar context or even with friends. Recapitulemos. Los saludos informales los ocupamos en contextos cuando estamos con nuestra familia, con nuestros amigos o con aquellas personas con las cuales ya tenemos más confianza. En cambio, los saludos formales se ocupan cuando estamos en el trabajo, en la escuela o nos dirigimos hacia una persona mayor, por así decirlo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en escoger el saludo que vayamos a ocupar para que la persona a la cual nos dirigimos no se sienta ofendida porque ese claramente no es nuestro objetivo. Y eso es todo para mí. Volvamos a tu comida. Y, amigos, hemos llegado al final del segundo programa. Y recuerden que hoy vimos los saludos, los greetings. Haciendo una recopilación, recuerden que tenemos dos tipos, formales e informales. Y debemos tener cuidado en qué momentos ocupamos cada uno. Aunque vimos algunos cuantos, yo sé que ustedes podrán investigar más sobre su cuenta. Entonces, tenemos dos tipos y podemos decir que son muy importantes al momento de querer comunicarnos, como lo mencionamos en un principio. Gracias por habernos sintonizado. Nos vemos en la siguiente emisión. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.